Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber pedido tu gran amor Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te di por ti, tras mi ventana yo me puse llorar por ti Solo yo me quedé con un honor y dolor en mi corazón Por esa decepción, ahora sola y viste que he dado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber pedido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber pedido tu gran amor Y esto que va, para las que rifan califas Chicas y parales, niñetas de los éxitos ¡Vamos! Baila, leye, y eche de salar Baila, leye, y eche de salar Te di mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te di por ti, tras mi ventana yo me puse llorar por ti Solo yo me quedé con un honor y dolor en mi corazón Por esa decepción, ahora sola y viste que he dado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber pedido tu gran amor Y yo te di por ti, tras mi ventana yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber pedido tu gran amor Solo yo te di por ti, tras mi ventana yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber pedido tu gran amor Y al recordar tu amor, como me duele haber pedido tu gran amor